Estas son las últimas tarjetas que vamos a ocupar en la unidad 31 presento van a ser de la primera de julio les vamos a checar con el dedito, pero también vamos a checar con la tarjeta así que vamos a quitarles de una vez sus grapas y vamos a ver cuántos fueron por última ocasión y a ver si en el futuro alguna vez regresa, aunque lo dudo mucho hay un labio que me está grabando hay un labio que está al lado están pasando ya los licenciados por viernes con con 6 tarjetas están las todas y eso queda como recuerdo para las futuras generaciones que esto es lo que usábamos en el seguro social en la clínica 31 de tarde y y y y y y y y y